Inteligencia Internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cómo va la encuesta presidencial de cara a estas elecciones después de las legislativas del pasado 13 de marzo? Pues mira, el panorama político en Colombia lo has descrito tú perfectamente en la introducción, ¿no? Continúa preparándose para las elecciones a la presidencia, razón por lo cual los distintos candidatos han venido realizando sus respectivas campañas para ganarse la confianza del electorado y ganar los comicios. En los debates que se han llevado a cabo y ha resultado que en las encuestas que han realizado las revistas Tiempo y Semana, Gustavo Petro continúa liderando la intención de voto. Fíjate si la lidera, que si las elecciones se celebraran ahora, el 27% de los encuestados lo elegirían como presidente. Pero, como tú decías antes, al margen de estas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, los colombianos votaron por los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas. El izquierdista Gustavo Petro, de la Alianza Pacto Histórico, como ya hemos dicho, fue el gran triunfador con más de cuatro millones de votos. Por la formación de la derecha, equipo por Colombia, fue elegido Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con más de dos millones de votos. Y en una debilitada coalición centrista lo fue Santiago Fajardo. Bueno, ya que el favorito indiscutible parece ser Gustavo Petro, vamos a centrarnos en él. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la historia de Gustavo Petro es muy larga e intentaremos reducirla a lo máximo posible. Y te diré que Gustavo Petro nació hace 59 años en Ciénaga de Oro, Córdoba, que era un pueblo ganadero, es un pueblo ganadero y algodonero de la zona del Caribe. Estudió en el Colegio Nacional de la Salle, por el que también pasó Gabriel García Márquez. Fue entrenado a los 17 años en las montañas de Zipaquirá y se metió en la guerrilla del M-19. Y ahí se hizo llamar Aureliano como homenaje a García Márquez. En el M-19 montó una movida ya como hombre de izquierdas, donde dejó claro su talante de revolucionario humilde con los humildes y soberbio con los poderosos. Estudió economía en la universidad externado y además ejercía como periodista en el periódico llamado Cartas al Pueblo, donde denunciaba los problemas de las comunidades próximas y pedía vivienda digna y propia para los habitantes de los barrios más pobres. Ya estando en prisión, Petro se enteró de la toma del Palacio de Justicia, como todos sabemos, el sangriento golpe del M-19 que dejó un centenar de muertos y doce desaparecidos. Y que hoy muchos opositores aún se lo echan en cara políticamente. Y aunque Petro pertenecía a esta guerrilla, lejos de ser recordado como un hombre de guerra entre algunos exguerrilleros del M-19, es calificado como uno de los militantes que más apostó por la paz y que esta guerrilla se desmovilizara y aceptara sentarse a dialogar con el gobierno como efectivamente pasó. Así arrancó la carrera política de quien es considerado por la izquierda uno de los congresistas más brillantes que ha pasado por el Congreso. Cuéntanos Sebastián qué era este M-19 del que Petro formó parte. Bueno, el movimiento 19 de abril, conocido por su acrónimo M-19 o el M, fue una organización guerrillera urbana que surgió después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misal Pastrana. El M-19 participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en 1990. ¿Cuáles eran sus ideologías? Sus ideologías eran nacionalismo y socialismo democrático y su objetivo, instaurar una democracia en el país. Desde un principio buscaron crear apoyo popular con sus acciones ya que, fíjate, asaltaban vehículos con suministros y los repartían entre los pobres de las distintas regiones. Por eso fueron apodados los Robin Hood. Entre sus acciones armadas más conocidas podemos nombrar el robo de la espada de Bolívar, que fue con el que se dieron a conocer, la toma de la embajada de la República Dominicana, el secuestro del avión de Aropesca y la que hemos comentado antes, la toma del Palacio de Justicia, entre otros actos. Tras su desmovilización en marzo de 1990 se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocido como Alianza Democrática M19 y fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento, Alianza Democrática M19, desapareció oficialmente en la década de los 2000 cuando su base social se disolvió al pasar algunos de sus miembros a otros movimientos políticos y en otros casos fundando nuevas agrupaciones políticas como Gustavo Petro, que fundó el grupo político Colombia Humano. Bueno, ese sería el currículum como guerrillero, pero ¿qué batallas políticas nos puedes contar de Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro ha tenido muchos años de batallas políticas, por eso se ha situado como el favorito en las encuestas presidenciales del mes de mayo, tal y como ya hemos comentado antes, así que el político de izquierdas podría ser el sucesor tranquilamente de Iván Duque. Estas elecciones serán clave en la historia de Colombia. El gobierno de Duque se enfrenta, como ya tú comentabas al principio, a la bojada de su popularidad y además a la incapacidad de su gobierno para afrontar los grandes problemas del país como son la desigualdad, la pobreza, el desempleo. Si bien el gobierno de Duque, hay que decirlo también, muestra buenos resultados en la recuperación económica, en los avances de los programas de vacunación y el apoyo a los inmigrantes venezolanos, pero sus políticas no han logrado avanzar en el ámbito de la paz. Ante un contexto como este, el pesimismo y la desesperanza están muy presentes. Hablar también de que el desempleo y el difícil ascenso social ensancha cada vez más el camino al progresismo de la izquierda liderada por Petro, que es una de sus batallas. La búsqueda de un modelo más humanista que reduzca la desigualdad y la pobreza y que aborde la necesidad de fortalecer la participación política, está ganando mucho impulso. Pero con el crecimiento de apoyos, ¿qué pasa? Que también existen los temores, ya que para las derechas el discurso de ruptura con las élites y la posibilidad de que la llegada al poder de Petro pueda imponer un cambio drástico del modelo político en Colombia, se han transformado en todo tipo de críticas y alertas. Petro propone también aplicar un plan de paz a lo que se llaman las disidencias de las FARC. ¿Cuál es su intención? Efectivamente. Pero lo que dice Petro implicaría una reforma a lo firmado con la extinguida guerrilla de las FARC, ya que en esta se establece que los crímenes posteriores al 1 de diciembre de 2016 no serían cubiertos por dicho acuerdo. Además de esta propuesta, Petro también se refiere a posibles acercamientos de paz con el ELN y las bandas criminales. En este aspecto de las bandas criminales, Petro se refiere directamente al famoso cártel Clan del Golfo. ¿Y cuál sería su estrategia? Su estrategia sería, en caso de llegar a la presidencia, quitarles poder y quitarles la zona que controlan. Según Petro, sería darles planes de llamado sustitución colectiva y voluntaria, quitarles la influencia sobre el consumidor de drogas y quitarles los posibles recursos que obtiene de las economías ilegales mediante extorsiones. ¿Para el candidato qué sería? Pues sería una política del desmantelamiento pacífico del narcotráfico, que no es un diálogo político como lo hizo Álvaro Uribe en el pasado, sino que sería un diálogo judicial. Y esto, amigos, se llama sometimiento colectivo. Un detalle más, Sebastián. El pasado mes de enero, Gustavo Petro fue recibido en España por Pedro Sánchez, como si fuera ya todo un jefe del Estado, ¿no? Así es. Gustavo Petro, ¿qué hace? Busca el apoyo político y, además, nadie duda que también el financiero de la izquierda. Pero no de cualquiera, sino del que está en el poder. Y para ello, ¿qué hizo? Pues viajó a España, donde fue recibido por Pedro Sánchez de manera irregular, aunque previsible, de este marxista postmoderno que va dejando la identidad del país por los suelos, tal y como explica el periódico Pan and Post, ¿no? El presidente Pedro Sánchez debería representar a los intereses de todos los españoles en lugar de actuar como jefe de Relaciones Internacionales del PSOE, apoyando, sin el menor recato, al exguerrillero del M-19. Petro, que, como ya todos sabemos, fue gran amigo y asesor de Hugo Chávez, aparece hoy muy bien posicionado en las encuestas. En parte, porque aún no hay un candidato de derechas y de centro que unifique el voto anticomunista, ¿no? Petro iniciaría, en caso de ser presidente, vamos, la destrucción total de las instituciones colombianas en el nombre del pueblo, tal y como lo hacen los populistas de izquierda en América Latina, ¿no? Centralizaría la economía, aumentaría los impuestos, además de darles negocios a los mandos militares para tenerlos a su lado. El mismo guión de Venezuela y ahora en México. Es el llamado socialismo blando, ¿no? Que aunque llegue por las urnas con votos, se perpetúa con simulaciones. El ejemplo más claro lo tenemos en Nicaragua con Daniel Ortega, que ya tomó posesión por enésima vez como presidente con decenas de adversarios políticos encarcelados. Este socialismo blando también es globalista, ¿no? El PSOE no tuvo reparos en reconocer que la reunión de Sánchez y Petro consistió en establecer lazos para llevar a cabo políticas progresistas en Latinoamérica que garanticen el desarrollo de sociedades justas. Yo creo que poco le faltaría para que Petro en la reunión le dijera a Sánchez que pidiera perdón también por la conquista, ya que, fíjate, la opinión que tiene Petro al respecto lo escribió en un tuit donde decía que el 12 de octubre se conmemora una inversión, un genocidio, una conquista, un saqueo y que jamás hubo un descubrimiento. Así que, amigos, disfrutemos de lo votado. Pues veremos lo que nos faltaba, veremos lo que pasa el 29 de mayo. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues muchas gracias y muy buenas noches y un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, como ven, la izquierda avanza imparablemente en América. Podemos hablarles de López Obrador en México.